Amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet, estamos con Cindy Díaz, ella es actriz peruana, joven, ahora vamos a decir cuántos años tiene, pero además lo interesante, ella estudia artes escénicas en la católica, pero ha logrado un papel importante, es protagónico, ya en una película española, lo interesante de esta película española, Evelyn, que se estrenó allí, ya tiene un mes, en cartelera, me cuenta, pero además la forma en cómo la seleccionaron, cómo ensayó y utilizó el Skype, ¿no es así? Cuéntanos, felicitaciones por este logro. Gracias, sí, Chicho Durán me pasó la voz para el casting, le envié mis fotos, me pasó las escenas, hice el casting, Evelyn, me dijo después de una semana que estaba preseleccionada y que la directora quería conocerme por Skype, que quería entrevistarme porque ella no tuvo los medios para venir acá, conversé con ella, me habló del guión, le dije que encantada de querer participar en esta película, Evelyn es una película acerca del tráfico de personas con fines de explotación sexual y los siguientes días ella quería saber más o menos el proceso de investigación por el que iba, así que nos seguimos viendo por Skype, incluso conocí a los actores por medio de Skype y junto con otra actriz que hace de mi prima en la película, teníamos que ensayar por Skype y bueno, yo leía mi parte, ella leía su parte y hacíamos la escena, era un poco extraño, yo me sentía extraña. Pero mira, qué ventajas porque primero el tema del presupuesto, me contarás si esta película ha tenido un gran presupuesto y el hecho de que no necesites trasladarte a ese lugar, o sea, no tengo que viajar antes, lo cual incrementa costos, pero además ya estás usando la tecnología, ¿no? Claro, no viajé antes por el tema del visado, durante tres semanas estuve haciendo el papeleo, Chicho Durán me apoyó muchísimo en ese aspecto y luego, claro, tener que, ella no tuvo los medios económicos, tuvo el apoyo de importantes empresas como TVE, por ejemplo, que fue el financiador de la película, pero mientras no podía ella venir a Perú y yo estaba con toda esta cuestión de papeleos para viajar y trámites, entonces quedaba el Skype, no había otra manera porque además ella sabía que yo iba a llegar y a los días iba a empezar el rodaje, ¿no? Entonces había que conversar mucho. Como que el cronograma estaba muy apretado, ¿no? Sí, sí, estaban buscando a la protagonista por mucho tiempo y cuando me encontraron ya no faltaba nada para la filmación y bueno, afortunadamente salió bien, todavía sí en cartelera. Perfecto, pero cuéntanos un poquito más entonces, esto se trata de una explotación sexual concretamente. Sí, sí, ella ganó el Goya en el 2009 por un cortometraje que se llama Miente y a raíz del éxito el productor de la película, Chema de la Peña, le propuso hacer una película con el mismo tema, ¿no? Y a ella le interesó mucho porque sentía que ya había trabajado el tema en un cortometraje pero que todavía había algo pendiente, que ella en esta oportunidad quería ser la que iba a los lugares a hablar con las víctimas de trata, ¿no? Entonces empezó el guión junto con Juanma Romero, es un guión hecho por la directora y por otro guionista y es ahí donde empezó la historia. Yo cuando leí el guión había cosas que pensé que eran inventadas o exageradas pero vi un documental que solamente se puede ver por ONG si me di cuenta de que no había nada de inventado es más, había cosas que no se podrían poner porque la gente pensaría que no es verdad y había que cuidar un poco eso, ¿no? Te sensibilizaste mucho con eso, ¿no? Sí, sí, me comprometí muchísimo porque sentí que era una película que hablaba acerca de una problemática mundial ¿Y cómo toca el tema? O sea, ¿qué advierte? ¿qué plantea soluciones? La película te muestra la realidad Está todo el tiempo acompañando a la protagonista Ella lo que quería era que se viera el proceso mental por el que pasa una joven, Evelyn a quien le ofrecen trabajar en una cafetería y que de pronto llega a España y se da cuenta de que no es ninguna cafetería sino que la quieren obligar a prostituirse y la lucha de esta joven por no acceder Entonces es el proceso mental, emocional y psicológico por el que puede pasar una persona que no puede creer que eso le esté pasando que lo que está pasando a su alrededor sea verdad Claro, ¿y cómo siendo una persona desprotegida o llegando a un medio que le es nuevo ¿cómo tiene que sacar fuerzas para justamente sobreponerse a esa situación y no ceder? Es la primera vez además que ella sale del país tiene una familia que mantener, que solventar, ¿no? Y paradójicamente era la misma situación mía de viajar por primera vez a España, ¿no? Y la directora me dijo, es la primera vez que vas a venir a España Sí, es la primera vez también que voy a subir un avión Quedó encantada y me dijo, quiero que memorices todo y lo sientas como ella Entonces yo entré al aeropuerto, me senté y trataba de verlo como ella Con esa ilusión de que va a mejorar, va a prosperar y de pronto todo se vuelve una pesadilla Así es, interesante Bueno, cuéntanos en qué otras cosas estás trabajando Bueno, este año se estrena, probablemente se estrena El Evangelio de Eduardo Mendoza Ahí interpreto a Nancy, una chica de 17 años que se obsesiona con un hombre mayor Y luego el lunes estoy viajando de Iquitos para terminar el rodaje de Daimon Santoro y la Soga de los Muertos de Gianfraco Cuatrini Ahí hago el personaje de Sonora, una cantante cumbia que se enamora de un argentino Cuéntame, ¿cuál sería tu mensaje a aquellas jóvenes como tú? Jóvenes en realidad, hombres y mujeres que de pronto sienten que su vida es el arte escénico ¿Qué les dirías? ¿Que se atrevan? Por supuesto que sí, no hay carrera más apasionante que la de un artista Porque algunos dirán, oye, pero de repente no vas a ganar mucho dinero Algunos papás dirán, oye hijito, ¿por qué has pensado en eso? ¿Te dijeron eso alguna vez? ¿Te lo repitieron muchas veces? Mi familia afortunadamente apostó por mí Mi madre y todos en mi casa creyeron en mis sueños ¿Por qué? Porque desde chica Yo desde los 12 años dije que iba a ser actriz de cine Y no me cansaba de repetirlo Creo que me veían tan segura y tan convencida que no se atrevían a darme la contra Pero yo les diría a los jóvenes que tienen que seguir ese impulso Porque así de la noche a la mañana Esa pasión y esa sensibilidad que nos caracterizan los artistas No se da con cualquiera Es una carrera que necesita mucha dedicación Y que así, mira, si yo hubiese escuchado a la gente que me decía Que es difícil hacer cine en el país Que no lo iba a conseguir Que no hay apoyo Que no hay apoyo Y todo lo negativo, incluso estando en la universidad estudiando artes escénicas Que no, que a artes escénicas le falta esto Que la universidad también tiene que trabajar en esta carrera por este lado Uy, yo decía, qué gente tan pesimista No, no, no En ese aspecto yo soy positiva Y digo, bueno, si a los demás les parece que mi carrera O que lo que yo quiero estudiar Dios es tan terrible Pues yo voy a demostrar que no es así Y que no hay ningún sueño imposible Y de que si, solamente si tú te lo propones, lo consigues En verdad, porque mi primera película fue Contracorriente La película con más premios en la historia del cine peruano Ganadora además de un festival importante en Sundance Y mi segunda película es un protagónico en España Imagínate, si hubiese escuchado a la gente que me decía que no No hubieras hecho nada pues Exacto Y nos estaremos conversando lo más triste Muy bien, muy bien Cindy Díaz Realmente te felicito Me encanta la forma como ves la vida Me encanta que seas un ejemplo Para nosotros, hoy ha sido muy grato tenerte Te hemos tenido en esta secuencia de emprendedores al día Porque te consideramos así, una emprendedora Gracias Gracias, éxitos totales Ok, gracias Y hacemos una pausa ya para despedir el programa